UF 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 Yo siempre estoy Oh dios ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Querida bola, aquí no será un furro tonto Dice que si, míralelo Yo no soy inglés Por favor no lo vuelvan a hacer Natalaaa Ahí está Ya Los finales que están Ok Sony te explicamos Te explicamos los mods que hay No hay nada Muchachos bienvenidos a Content Warning otra vez De hecho el patrocinio ya se canceló Ah caray ¿Patrocinado? La hamburguesa la perdimos Entonces ya perdimos el patrocinio Ah ya ya así 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 sin patrocinio Yo llevo 4 años sin que me patrocine nadie Dale me parece a la hamburguesa por acá Yo conseguí patrocinio desde el segundo año Es que es un hombrecito Es que tus tiempos eran más fáciles hermano Había pandemia y todos estaban ahí En tus tiempos dices Nada más estabas tú y Jax de Guatemala Y ya no era yo Muchachos bienvenidos El día de hoy tenemos a Vamos a ir a un hospital abandonado Donde murieron cientos de niños Por aquí por aquí por aquí Por aquí por aquí muchachos Acuérdense del camino no más Ostras Electrocútalo para que aprenda Electrocútalo Hazle, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo por el contenido Hazlo, hazlo Mi mamá me dijo Que no me deje influenciar por mis amigos Apúrale Tío ¡Se murieron los dos! ¡Natarán! ¡Natarán! Hay que investigar dónde está la salida mejor Porque no sabemos a un carajo ¡Natarán! ¡Aquí está el grande! ¡Ese es Lenderman! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¿Cómo es Lenderman? Ya, 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 pero... ¿Pero es derecho? ¿Pero es derecho? ¿Dónde vas? Ese es nuevo, ese es nuevo Ese es nuevo Mira, 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 se buggeó, se buggeó Seguro que es derecha Está buggeado, está buggeado ¡No! ¡Natarán! ¡Natarán, no está buggeado! ¡Corre, corre! ¡No más! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡No importa, corre! Ya, ya, ya Tranquilo ¡Corre, corre, corre! No sé si estoy grabando o no, Natarán ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por ello me hagués la cámara! ¡Horre, corre! No hubo un bicho, un bicho atras de Swaryn que le quitó la cámara Ahí está, ahí está, vino por los pies No, what the fuck? ¡Oh Dios! ¡A la mierda! ¡Natarán! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Punta madre! ¡Ay! ¡Porque sale nadie! ¡Para comer! ¡Bien! ¡Bien! Oye, 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 oye Oye, vaya manera estúpida de matar a Kino, ¿no, Luxo? ¡Alor! Muchachos, bienvenidos. El día de hoy tenemos a... ¡A la mierda! ¿Qué le pasó? Un dios de exploración, muchachos. ¡Vamos a explorar! ¡No mam! Vamos a ir a un hospital abandonado donde murieron cientos de niños. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me hizo? ¡Ese la ponemos hasta el último, muchachos! Porque he grabado ese y el otro, el otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Lo estaba agarrando! ¡Aréjense, alejense, alejense! ¡No vale la pena! ¡Vamos! ¡Ate algo, hazte algo! ¡Hala, mi...! ¡Hala, mi...! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo se encuentra? ¡Sori, presiona! ¡Hazlo, hazlo por el contenido! ¡Hazlo por el contenido! ¿Por el contenido, Dary? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Sí! ¡Duo flip, do flip! ¡Hazlo, hazlo! ¡Venga, lo podría hacer, eh! ¡Hazlo, hazlo! ¡Te estoy grabando, dale! ¡Estás tardando! ¡Pero ahora se ha tardado, pues! ¡Ya! ¡Ya, muchachos! ¡Dale, dale! ¡No me dejes influenciar por mis amigos! ¡Apúdale, es por el contenido! ¡Es por el contenido, a cagón, ¿viste? ¡Puta madre! ¿Por qué explotó? ¡Cada, güey! ¡Qué hermanos, se murieron los dos! ¡Sí, pendejo! ¡Ah! ¡Látala! 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 ¡Aquí está el Greti! ¡Látala! ¡Ese es el Enderman! ¡Ese es el Enderman! ¡Ay, es verdad! ¡Bueno, ya con eso no vamos! Mira, 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 se buggeó, se buggeó. ¡Ja, ja! ¡Sesenta y seis mil vistas! ¡Más que los videos de su ánimo! ¿Cuántos necesitamos? ¡Eh! ¡Ahí, Duxy, quédate! ¿Cómo? ¡Hala! ¡Oye, esa pose estaba rara, eh! ¿Soy yo o soy yo? ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, quédate, 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 quédate! ¿Quédate de qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, amigo? ¡No, ponte, ponte aquí de fondo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, quédate, quédate, quédate! ¡Quédate, quédate! ¡No, pero con la cámara, que se va la cámara! ¡Pero, pero ven! ¡Hermano! ¡Sácala de internet, su gente! ¡Porque es tan difícil! Hay que acordarnos del camino de vuelta también, ¿eh? ¿Por qué? ¡Por ahí, sí, acuerdo! ¡No me metan tan a la nube que se acuerdan! ¡Uy, puta! Muchachos, vino el abrazadito... ¡Chico, me está abrazadito! ¡Graba! ¡No más! ¡Me botó, me botó! ¡Amigo, casi te botaba! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Casi lo botaba! ¡Se mató, se suicidó! ¡Se suicidó el pendejo! ¿Qué? ¡Si te bota con él, eh! ¡Casi me tira la mierda! ¡Es un kamikaze, es un kamikaze! ¡Hay que tener cuidado! ¿Alguien me puede dar un abrazo? Natalán, dame un abrazo. Yo, yo te lo doy. Ven, ven, ven. Un abrazo para el susto, para el susto. ¿Otra vez, otra vez? Gracias, gracias. Tú te quedas. ¡Raquilos! Yo tengo experiencia en esto. Espera, ¿con qué se tiraba? ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Grábalo! ¡Suelta, suelta, suelta la cámara! ¡Suelta la cámara! ¡Graba eso! ¿Qué? ¡Graba eso! ¡Ahí lo solté, ahí lo solté! ¡Ahí lo solté! ¡Oh, la mierda! ¡Pero haz el nivel! ¡Ah! ¡Oh, what the fuck! ¡Se caí! ¿Se salió en vivo? ¡Se murieron todos! ¡Qué carajo! ¡Todos! ¡No, me jodan! ¡Nos guacho, tío! ¡De una, loco! ¡Ah, la mierda! ¡Wei, wei, wei, wei! ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? ¡Hey, wei, wei! Si un día estamos... O sea, si un día estamos juntos y tal, wey. Así. Tranqui. Y de repente... Pues me quieres dar un beso porque me siento triste. ¡Hola! El día de hoy voy a hacer un Get Ready With Me con mis amigos. Para ir contra monstruos. ¿Me va por el cierre? ¡Pero de compas, de compas! O sea, de amigos. ¡Ah! ¿Tú crees que se te pares y te ves, wei? Recoger linterna moderna pro. ¡Oh, guapo! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Se hizo eso! 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 ¿Qué es eso? ¡Alguien córelo, por favor! Hermano, pensé que sería... ¡Corre, corre! ¡Segue vivo! ¡Segue vivo! ¡Te está agarrando como juguete! ¡Segue vivo! ¡Segue vivo! ¡Segue vivo! ¡Segue vivo! ¡Segue vivo! ¡Ayuda! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo, voy a morir! ¡De verdad, bro! ¡De verdad, por favor! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Duxo, Duxo! ¡Eso es mío! ¡Lo estoy intentando! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uf! 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 ¡Aaah! Bueno, muchachos, acabo de perder a todos mis amigos Estoy un poco traumado Pero lo importante es que se pudo lucir el outfit Miren, hice un nuevo amigo también Así que, buen día Yo calculo que vamos a llegar a 40.000 visitas o algo así No, no, va a ser suficiente ¡Agan sus predis! ¡Agan sus predis! ¡Agan sus predis! ¡Yo 80! ¡Yo 80! ¡Ale, cómo no me escucho en realidad! ¡No escucho nada! ¿Cómo, mis amigos? Para ir contra maestro Pues sí, por si estás tri ¡Wow, qué buen día! ¡Dios, depende, man! ¿En dónde? Yo creo que no, a mí no Yo creo que no se me pararía, eh, te lo juro Pues, si quieres, le ganamos y... ¡Ay! No quiero ¡Cama, la cámara! Ese hombre, ese, ese hombre ¡El monstruo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Grabajo, grabajo, grabajo! ¡Chicos! ¡Grabajo, grabajo, grabajo! Hermano, pensé que seguía... ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Quítamelo, quítamelo, Buxo! ¡Quítamelo, en serio! ¡Estoy hablando en serio, güey! ¡Estoy hablando en serio, güey! ¡Estoy hablando en serio, güey! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Amigo, Buxo! ¡Duxo, Duxo, eres una mierda! Bueno, muchachos, me acabo de perder a todos mis amigos Estoy un poco a favor de la vez que se quede y lo suelo, pero yo siempre la veo también Así que es buen día ¡No mames! ¡No va a llegar ni a 40 de porquilio! Hermano, no iba a nada de esa mierda ¡Tío! ¡Una basura de video! Forzamos perder, forzamos perder para que se reinicie ¡Qué video de cagada, güey! Mácar bailando, déjame un toque chat, quiero ir a orinar ¡Vengo! ¡What the fuck! ¡Ah, que está rebugueada esta mierda! ¡Ay, qué importa, qué importa! ¡Ahora había dos aquí unos! ¿What? ¿Cuál es el real? Ah, en realidad yo no tengo amigos ¡Hola! ¡Claro! ¿Cómo puedo olvidarlo? Yo, yo soy homosexual ¡Ah, caray, Duxo, ah, caray! Oigan, a ver, junten sus pipis A ver, junten sus pipis ¡Ey, ey! ¿Qué están haciendo? Aplauden más fuerte, aplauden más fuerte Sí, este es rápido ¡Volví! ¿Qué me están haciendo? Sea lo que estén haciendo, no paren, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmense, cálmense! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! Venimos a grabar a Perú ¡No, güey! Pues esta vez hay que firmar bien el contrato, ¿no? Que no nos estafa en Machelima A mí me estafó la de Fernanfloo IGN TGN, TGN, TGN TGN, güey, güey No, IGN no era No, no, era TGN Yo también tenía ese, era algo de N, IG Voy a hacer la intro Pero, pero yo era 60, 40, 40 para mí Yo también era eso ¡Oh, el Cristian, graba, graba, graba! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Como grita! ¡Graba, graba al chiquito! ¡Me la mechito, me la mechito! No hizo nada ¡Me la como corre, me la como corre, me la como corre! Hay que grabarlo y le pone Chanique captado en cámara Así con flecha roja Top 7 y nanos captados en cámara Oye, yo sí buscaba videos de duendes en el colegio ¡Ey, ahí hay otro, ahí otro! Cuidado, ¿eh? ¡Oh, este, este, grábalo! Pues para complementar un poquito, ¿no? Así de varias especies Claro, para que ahorita nos sirve todo ¡Hay un huevo, hay un huevo! ¡Grábalos! ¡Pero cuérenlo, pero cuérenlo! ¡A la mierda! ¡Gracias, grábalos, hay bastantes! ¡Oh, what the fuck! ¡Es de un ejército, muchachos! ¡Miren el manado! ¡Se los ofrecemos de ofrenda! ¡Corre, corre, corre! ¡Se los ofrecemos por la paz! Hay que adaptarnos Hay que adaptarnos Cómo camina él Soy amigable, hermano Soy amigable ¡Es un comportamiento usual! Es un comportamiento usual Oigan, ya me está matando Muchachos, ya me está doliendo ¡Amigos! Hermano, no me dejaba el pendejo ¡La madre! ¡Cómo jodan los bichos estos! ¡Es por acá la salida! ¡Es por acá! Creo que van a morir esos tipos Ya nos vamos, ya ¡Chicos, no nos escribí! ¡No nos escribí! ¡Por qué no hay nadie grabando! Bueno, supongo que se han ido a la nave, ¿no? Suarin está muy tieso Y Duxo sí se está moviendo Siento... Sí, sí Duxo está que sube Ya está que sube, Duxo Está que sube ¡¿Qué es eso?! ¡Mira que está enfrente de la nave! ¡Ah, pendejito! ¡Abra, malditos! Abría la puerta ¿Qué intentaste hacer, maldito? Era por el contenido Era por el contenido Nice Si hubieran grabado como murió Suarin Normal no se lo agarraron entre 20 A la mero ¿Lo pongo? ¿Pues sí, no? Bueno ¡Ah, es lo que me pongo de penes! ¡Penes, penes! Hola, chicos ¡Bien! ¡Muchas, muchas! ¡Bienvenidos a 1-0 en ConteWarding! El día de hoy Vamos a pasar por mucho miedo ¡Wow! No me esperaron Me estoy mareando, me estoy mareando ¡Ah! ¡Bien, chiquito! ¡No me sientes! ¡No me agarraron, chiquito! ¿Qué carajo? Dale, mechito ¡Dale, mechito! ¡No hizo nada y se fue la verga! ¡No me agarraron! ¡Me agarraron! ¡No me agarraron! ¡Munense ver! ¡Munense ver! Cuidado, eh ¡Oh! Este, este grabalo Pues para complementar un poquito ¿no? Así de varias especies Si, igual La cual es el primer nivel Ahorita nos sirve de... ¡Hay un huevo, hay un huevo! ¡Grabalos! ¡Hala mierda! ¡Ala mierda! ¡Grabalos! Es un ejército muchachos Chicos Chicos no me escribes Muchachos Hay que adaptarnos Hay que adaptarnos como camina el Para que piense que somos uno de ellos Soy amigable hermanos Soy amigable Es un comportamiento usual Es la mejor que hay Una, dos, tres La pizza de Don Cangrejo Es la mejor Porque no me la sé ¿Qué te copio? Ya me voy Mira aquí está enfrente de la nave Venga dos mil hermano En mis tiempos generamos 60 muchachos ¿Qué nos pasó? En mis tiempos generamos virales Ya nos olvidaron Como podéis observar Hay un monstruo aquí atorado Hostia Es un caray Joder Me están Hostia me atrapó de verdad Me atrapó de verdad Estoy atrapado en serio Hermano es un vaquero Es un vaquero Tiene que morir Se murió Se murió Se murió Muévetelo Dios mío Me va a matar Quilín Ahora me sigue a mí ¿Tienes el abrazo? ¿Tienes el abrazo? Sí, ven, ven, ven No, estás haciendo vida Wey Ya murió No puedo salir Natalán Natalán no me puedo mover Se murió la araña Wey Se murió Se murió Puta Corre, corre, corre Natalán Recuérdame Natalán Recuérdame Bro, bro, bro Está atrás de ti Corre ¿Tiene la cámara? Mira, mira, mira Está vivo Está vivo La cámara tiene Duxo La cámara tiene Duxo Natalán Me agarra otra vez Natalán Me está pasando No, se lo culiaron A la mierda Duxo Fírmame, fírmame, fírmame Fírmame, fírmame ¿Qué quieres? Fírmame Ya, vámonos A ver, un perro Este es mi sitio Natalán Vámonos Pónganse, pónganse Pónganse, pónganse 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 Yo agarré la cámara Pero no le digan a nadie Que estoy grabando, ¿ok? Tres Muchachos, muchachos Estamos aquí En Cote Guardi Sígame, sígame Sígame Grámbelo, chavales Por dicho que par Hay un monstruo aquí atrás Hostia Es una araña Joder Me está cantando Hostia Hostia, me atrapó de verdad Me atrapó de verdad Estoy atrapado, ¿en serio? Chicos Tira la cámara Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Agarra la cámara Y comienza a grabar Graba todo Graba todo Ahora, ¿qué vale? Vamos a ver Vamos a ver A ver Aquí tenemos a A stream Atrapado Me va a matar Tilín Ahora me traigo Te digo aquí no Ok, ya abandoné A mis amigos Pero Creo que Amigos 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 ¡Duxo! ¡Fírmame, fírmame, 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 fírmame. ¿Qué quieres? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Duxo! ¡Corre, Natalán! ¡Corre sin parar! ¡Duxo, me va a balas! ¡Duxo, me va a balas! ¡Duxo, me va a balas! ¡Sólo córrete! ¡Sólo córrete, Natalán! ¡Ah, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Está muy lejos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues bien, ¿eh? ¡Easy! ¡Ahora patrocinio! Bueno, un día más y patrocinio. Esa es mi cama, aquí no nada más te digo, güey. Ah, sí, huele a culo esto, mierda. ¡Buenos días, muchachos! ¡Un nuevo día nos espera! ¡Ey, ábranme! ¡Ey! ¡Oh, cayó de pie! ¿Y Sani? ¿What the fuck? ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Quieres un abrazo? Oye, pues comenzamos fuerte el parecer, ¿eh? ¡No me lo tires! ¡No me lo tires! ¡Estoy cansado que me lo tires! ¡Puta madre! No me vas a alcanzar, mierdina. ¡Amigo, me cerré con él! ¡Chicos, me cerré con él! ¡Oye, que bien salga! ¡Ey, bro, bro, bro! Tranquilas, tranquilos. Te digo que abrazo, tienes dos de vida, tienes dos de vida. ¡Vame un abracito, dame un abracito! ¡Ay, gracias! ¡Otro, otro, otro! ¡Gracias, gracias! ¡Me acabo de abrazar, no te lo hagas mucho! ¡Lo grabé, lo grabé! ¡Oye, el uso! A mí no me haces nada, a mí no me haces nada. A ver, ¿por qué quieres meter conmigo? ¡Mira, mira, mira! ¡Cobarde, cobarde! ¿What the fuck? ¡Cobarde! ¡Chicos! ¡Chicos, dígame eso por ti! ¡Uy, bien lo escribí! ¡Dame visitas, pendejitos, dame visitas! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo escribo, lo escribo otra vez! ¡No! ¡Escucha, Kino! ¡Nos vamos a morir! ¡Yo siempre estuve enamorado de ti! ¡Digo! ¡Pendejito! ¡Muerto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se murió, ya se murió, muchachos! ¡Ya, vámonos! ¡Sualín, dite una frase, un chiste! ¡Métete un chiste mientras te persigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero ya me agarró! ¡Ya no puedo inventar mi chiste! ¡Ah, la otra vez! ¡Dame visitas, dame visitas! ¡Sígueme dando visitas! ¡Mátalo, mátalo! ¡Dulfo, yo siempre estoy! ¡Se murió Natalán! ¡Ya vámonos y hay que salvar la grabación! Moraleja, la amistad salva a personas, muchachos. ¡Adiós! ¡Suscríbanse, denle like! ¡Vámonos! A ver, pues, 500 primero. ¡Puta madre! ¡Yo entré! ¡Qué pendejo! ¡Eh, no me veas que tengo la cámara! ¡Me mató, me mató, me mató! ¡No me veas, güey, pendejo! ¡Ya ni sé, güey! ¡Ya ni sé! ¡No! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Qué hizo Natalán, hermano! ¡Qué hizo Natalán! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Qué hizo Natalán! ¡Qué hizo Natalán, hermano! ¡Se guardó la grabación! ¡Se guardó, la tengo! ¡Se guardó al menos, pero... ¡Un nuevo día comenzado! A leer la letra chiquita, miren. A ver. ¡Manda! ¡Energía! ¡Eh, de, 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 de adrenalina, güey! ¡De Monster! ¡Nuestros fans aman ver arreditos como ustedes! ¡Lastimarse! ¡Lastimarse! Ajá, sí. Ok. Sube videos donde tu y tus amigos tengan un total de 1.600 de daño. ¿Con el abrazo lo hacemos? ¡Ah! ¡Nos vamos jurando! ¿Pero por qué decía Energy Drink Collab? ¿Desbloquea eso o qué? Dos monstruos en la misma toma. Hamburguesas. Está fácil, muchachos. Solo no hay que perder la hamburguesa, pues, ¿no? No nos alcanza para nada, la verdad. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Yo cuando... Yo cuando, Dux y yo... Dux y yo cuando... Dux y yo cuando... Dux y yo cuando todos se fueron a la playa y sin querer... Sigue, 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 sigue. Se trapezó, se cayó sobre mi cama y sin querer... Acá hay otro monstruo. Miren, miren. ¿Qué es eso? ¡Eso es de las bombas! ¡Chicos, están ahí! ¡Va a explotar, va a explotar! ¡No mames! Voy a morir. No mames, ¿estás muerto? ¿La cámara? La cámara murió. ¡No, güey! No, bro, bro, dame un abrazo. Bro, bro, me bendice. Acá está la cámara. Mi hermano, realmente era el de las bombas. Pero, bro, va a morir, va a morir. Falta otro monstruo igual para la hamburguesa, ¿eh? ¡No importa la hamburguesa, pendejo! ¡Vámonos! Graba, 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 graba desde aquí, graba desde aquí. Hazme caso. Agárrala y graba. Graba hacia abajo, ¿ok? O sea, quédate ahí en esa esquina. ¡Ya, ya, ya! Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Graba, graba, graba. Sí, lo grabo, lo grabo, lo grabo. Ok, amigos, estamos en una situación muy incómoda. Pero todo mejor gracias a esta rica hamburguesa. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Lo mataron a los dos! ¡Se morieron a estar atrás, también! ¡Lo mataron a los dos! ¡Déjenle like, malditos estúpidos! ¡Datalad! ¡Datalad! ¡Datalad, malditos estúpidos, puta! ¡Vas a ver lo que está hecho, cabrón! ¡Ah, de pecado, cabrón! ¡Venga! ¿Qué está pasando? ¡Está malito! ¡Ah! ¡Datalad, datalad, chátelad! ¡Datalad, no, no! ¡Es bueno, qué hard! ¿No, por qué me monetizas un video? Aquí no, Bad Boy me dio raid, dile algo, dile algo. Aquí no, Bad Boy me dio raid. ¡Hi, Bad Boy! ¡Hi, hi! Lo único que sé decir. ¡Andrea, el toque, tili! ¡Te vamos a dejar, si no! ¡Ahí voy! ¡No! Muchachos, es novato, y si el video es que hacerle novatadas al novato... Soy nuevo en la industria, dice el cabrón. Novatadas al novato, muchachos. Hay que hacerle bullying. Aquí estoy, hermosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo decir. ¡Ah, traveso, chévere, por favor! ¡No me suelta! ¡No me suelta! ¡A la mierda! ¡Andrea, te vas a morir, ya! ¡Andrea, ya, hermano! ¡Andrea, ya! ¡No, lo mataron! ¿Lo mataron? ¡Oh, Dios mío, mataron a Andrea! Eso fue muy... ¡Ja, ja, ja! El camarero, vos estás siendo piruetos, hermano. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, para otro lado, vamos, para otro lado! ¡Vámonos, muchachos! ¡Puta madre! ¡Ay, hay otro! ¡Hay otro! ¡Hermano, ¿por qué hay tantos? ¡Qué mierda! ¿No hay full caracoles de estos de mierda? ¡Natalán, Duxo! ¡Natalán, Duxo! ¿Dónde se fueron? ¡Oh, la mierda! ¡Natalán, grábalo, grábalo! ¡Natalán, córrete! ¡Natalán, no grabé nada, no grabé nada, güey! ¿No grabaste nada? Ok. ¡Ah, what the fuck! ¡Puta madre! ¡Pero, ¿estás bien? ¡No me jodas! ¡¿Qué carajo?! ¡Se metió la nave! ¡¿Qué vergas hago?! ¡Aquí no! ¡Valió verga! ¡Salta de ahí, pendejo! ¡No, que no se se está moviendo! ¡Sigue vivo! ¡Se metió el laberinto de mapa por no ser lo recto nomás al pinche! ¡Ay, hola! ¡Malo! ¡¿Qué carajo?! ¡Se está yendo mucho a la mierda, eh! ¿Qué coño es eso? ¡Ostras! ¡Bomba! ¡Ah, aquí está la nave! ¡Ah, Natalán, ¿sigues vivo?! ¡Sí! ¡Ah, ábreme, ábreme! ¿Grabación ya no te queda? ¡Sí, ya no me queda nada! ¡Ya no me queda, ya no me quedamos! ¡No, perdimos cosas! ¡Ah, no! ¡Solo, el amor de Dios! ¡Yo ni siquiera salgo del video! ¡No, escúchame! ¡Ay, coca! ¡Pero imbéciles! ¡Tú, carajo! ¡Eso, roxzi cake! ¡Eso, roxzi cake! ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¡Aquí estoy, hermanos! Um, porque los besa es... Porque? Porque, no puedo decir ahs Mira pareces que el corazón carson No me suelto!! A la mierda!!! were they killed? Ami, adres lugar es una mierda no hay nada ¡No te lo he visto, no te lo he visto! Bueno, bueno, bueno... ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto! ¡No te lo he visto, no te lo he visto! Oye, pero no tengo mucha vida, ¿eh? ¡Puta madre! ¿Pero, estás bien? ¡No me jodas! ¡¿Qué carajo?! ¡Se metió la lobby! ¡La huevo! ¡A verga solo! ¿What the fuck? ¿Cómo se metió la nave? ¡Salta de ahí, pendejo! ¿Qué coño es eso? ¡Ostras! ¡Bomba! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Hola! De la nave... ...salía como cameo nomás ¿Te lo completaste en un solo video, eh? ¡30 mil de un video, güey! Hermano, el Real MVP ¡Muchachos, hay una bola mágica! ¡Y un sombrero mágico! ¡Y un banana peel! ¿Qué pasó? ¡Acá hay una linterna, muchachos! ¡A la mierda! ¡Miren, miren! ¡Es un nuevo objeto que he pedido, muchachos! ¡Chicos, 10 bits y les digo su futuro! ¡Ah! 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 ¡Hermano, dejen la banana de ahí! Amigo, marea mucho eso Por favor, no lo vuelvan a hacer ¡Natalang! ¡Promita el nuevo! ¡A mí no! ¡Yo no soy nuevo! ¡Oh! ¡Caí en mi propia banana! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me morí! El Natalang está en un bucle O no sé qué está haciendo Oye, pero morimos en el lobby ¿Eso no ha podido pasar? Sí Muchachos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de nuevos objetos que nos han llegado gracias a Temu ¡Ay, lo mierda! El primer objeto lo tiene André, creo que es ¡Chicos, ya! ¡Dejen de hacer eso! Hazme una pregunta, hazme una pregunta Natalang, eres gay A ver Dicen, no lo sé, bro A ver, a ver, pregunta algo, pregunta algo Ok, ok, a ver Ay, yo… Ay, yo, 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 yo! ¿Le gusto Warbro? Vas a morir No, mami ¡Qué mierda! Deja de joder con eso, Andrés ¿Cómo funciona? ¡Puta madre! Natalang, me voy del mapa y tengo la cámara Tengo la cámara, tengo la... Natalang Ya Vamos a tomar Ah, yo tengo una Pero se cae del mundo Yo tengo la linterna Se cae del mundo Se cae del andré Acá hay un bicho Hay un bicho nuevo ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No sé, pero ya no tengo grabación Ya no tengo grabación Lo mató Gracias por ver No No me alcanzó, pal Gracias por ver Uy, viste la verga ¡Quítame ya ese pendejo, güey! ¡Quítame ya ese pendejo, güey! Tú puedes Solo dale la vuelta ¡De la vuelta! Buena, buena Me quedé sin batería hace rato Porque no... Todos los gastos en el lobby Pero igual grabé algo Igual grabé algo Todo tranquilo Ahí, Natalán Contrólate Ya llegamos Nice Factura de hospital ¿Factura de hospital de Natalán? Muy bien Muchachos ¿Qué nos lo pueden hacer? Los primeros objetos Que nos han llegado Gracias a Temu ¡Ay, lo mierda! El primer objeto Lo tiene André Chicos, ya Por favor, déjame No, no Hazme una pregunta Hazme una pregunta Natalán A ver ¿Qué está? Dicen No lo sé, bro Yo, yo, Natalán ¿Pagas impuestos? ¿Pagas impuestos? ¿Pagas impuestos? ¡Saca el buen saludo! ¿Estás segura? ¿Estás segura? No Este es un truco muy explosivo, hermano ¡Chécate! ¡A la mierda! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Haz una linterna ¡Ah! O sea, esta bola Simplemente la agita Si te dice el futuro Algo así ¡Ah! Sí, no Te dice Hazle la pregunta A ver, a ver Pregúntale A ver, yo, yo, yo Yo, 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 yo ¿Le gusta a Uxxo? Vas a morir No mames No, güey Esto es una prueba Para el... Le siguen dando vueltas A ver ¡Ah, yo también! Soy el encargado De darnos conmigo Yo, yo, yo No, no para de darle al día Como, güey Pila, así que aprovechala, güey ¡No! ¡Mierda! No le da, güey Tiene el objeto Esa, esa, a la base Ya Buena Agárreme, agárreme Oigan, se lo juro ¡Ah, qué pendejada! ¡Puta madre! ¡Montro, monstruo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Evan, no me quedaba grabación Para la despedida No me quedó Grabó, grabó Todas, media hora Estaba en el lobby grabando Tío No duermo Vean, 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 vean Vean, vean, vean Que está durmiendo ¡No! ¿Qué haces, espilín? ¡Puta madre! ¡What the fuck! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué mierda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, muchachos? ¡Puta madre! Ya, quítate lo de la mano Ya, ya, ya Vamos a dormir Ya, vamos a dormir Momento, Andrés Si no nos dan promo No subimos video Lo dijo ¡Oh, el truquiqui! ¡Sí, le salió, hermano! ¡Le salió! Tampoco fue tan impresionante A la mierda Nos reciben con salud Miren Bienvenidos, viajeros ¡A la mierda! ¡Oh, no, no, no! ¡Hola, mi abistó, mano! ¡Qué buena! Bienvenida, muchachos ¡Muchachos, me muero, me muero! Los juegas que me moritan rápido ¡A la mierda! Andrés, acércate Le haz la silla ese ¿A quién? Al cucarachón Al cucarachón Hay que hacer ping pong Como un tito Tipo, ping pong ¿Profesor favorito? ¡Ah, yo no sé! ¡Tu profesor favorito! ¡Wow! Se cayó Oye, no veo nada, ¿eh? Yo no te lo intensivo Porque me tengo un intento Creo que se cayó en murido, ¿eh? ¿Dicen que sigue vivo? ¿Está vivo? Líneis, espérenme Espérenme ¿Quieren que se vayan sin mí? ¿What? El mapa es enorme Miren arriba ¡Milines! ¡Estoy vivo! ¡Andrés, sigue vivo! ¡Oh, ¿están vivos? ¡Atrás de ti! ¿Están vivos? ¡Oh, estabas vivos! ¡A la mierda! ¡Me matré! ¡A la mierda! ¡Lo grabaste, lo grabaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo grabé! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo es que me agravaste? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se murió! ¡A la mierda! ¡Murió, murió, murió! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mi cara de mierda tiene Duxo, ¿eh? O sea, la del juego, pues A ver, ¿cómo se pone? ¿Acá? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenidos, viajeros! ¡A la mierda! ¡Me voy a escuta, porra! ¡Oh, verga, mis tomados! ¡Ay! ¡Qué bueno, bien! ¡Qué carajo! ¡Oh, Dios mío! Mataron a Kino ¿Cómo mataron a Kino? ¿Qué hay que hacer? No sé Lo mataron, lo mataron Hay que hacer ping-pong como tipo ¡Ping-pong! ¡Métesela por el culo! ¿Profesor favorito? ¡Ay, yo no soy tu profesor favorito! ¡Uy, puta! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡Atalán! ¿Atalán? ¡Oh, lo veo! ¡Estaba de ti! Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé Pero vi a alguien más Sí, aquí está ¡André! ¡Oh, estaba vivo! ¡Suelta! ¡Me matrí! ¡A la mierda! ¡Murió, murió, murió, wey! ¡Murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡A la mierda! ¿Atalán? ¡Muy, está aquí! Ok ¡Nuestros amigos! Mira, está muerto ¡Los extraño! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! A ver, a ver, a ver Natalán me regalara 5 subs ¡Oh! ¿Quieres ver? ¡No, mames! ¿Qué me va a tocar? ¡Eso es una porquería, mire! ¿Y lo quedó con tu bola? ¡No, no, no! ¡Mire, mire! ¡Ay, pero costó! ¡No! ¿Y lo quedó con tu bola? ¡No, no, no! ¡Ey, pero costó! ¡No, no, no! ¡Belenterra! ¡Belenterra! 24 horas cumpliendo todo lo que la bola diga Ay, no hay ni un solo bicho aquí, en verdad ¿Qué? ¡Eh, WTF! ¡El mimo! ¡Este es nuevo, ese es nuevo! ¡El mimo, el mimo, el mimo, el mimo! ¡El mimo, el mimo, el mimo, el mimo! ¡Ahí se me hace! ¡Ahí se me hace! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, mi cámara Hermano, realmente va un FPS ¡Ay, mira, es como Bendy! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra! Lo estoy grabando Hermano, realmente está laggeado Se va, se va, se va, se va ¿Y cómo te mata? ¿Esta quilea ese tipo? ¡Chicos! ¡Miniatura, miniatura! ¡Que venga, ya hago miniatura! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Miniatura, miniatura! ¡Ya se fue aquí, no! ¡Ya se fue! ¡Miniatura, miniatura! ¡Vente, muchacho! ¡Vente, ven! ¡Lo mató! ¡Lo mató, lo mató! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué malo de esta quileza! ¡Tiene el defibrilador! ¡Espera! ¡Hay que revivirlo! ¡Hay que revivirlo! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy ¡Ahí, agárralo! ¡Cuidado a que te caigas! ¡Dale, dale, dale! ¡Te estoy grabando! ¡Revive! ¡Reviviendo a una persona en Roblox! ¡Y de la nada! ¡Revivir entre los muertos! ¡No se cayó, voy! ¡Buena! ¡Agarra tu linterna! ¡Para la escuchamos, eh! ¡Correcto! ¡Qué pollas, qué pollas! ¡Qué pollas! ¡Me está matando! ¡Cara ver... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchachos! ¿Por qué tiembla la cámara? ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Revive! ¡Oh! ¡Natalán! ¡Bienvenido a la vida, muchachos! ¡Ahora sí, vámonos a la nave ya! ¿Por qué no? ¡Revive! No, ya no tiene batería. Oye, ese nuevo bicho está muy piola. Di algo, di chau. Así, solo chau, chau. Así. Uno, dos, tres. ¡Chao! ¡Salió, hermano! ¡Ay, me adazo, eh! ¡Ay, me adazo! Oigan, amigos. Están en una sala, eh. Están en una sala, amigos. Dejen de hacer eso. Por favor. ¡Muévete! Es que me gustan los guatemaltequitos. Guatemaltequitos. Siéntese, siéntese. A ver, ¿cómo se graba? ¡André, momento ha llegado! Tú vas a ser el camarógrafo. Ten este honor. ¡No, man! Es cuando ponen un video mío. Me da vergüenza. ¡Muévete! ¡A la mierda, la mierda! Hermano, realmente, ¿dónde fue Messi? ¡Agarra, agarra, 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 agarra! ¡Qué mierda! Lo estoy grabando, pero hay que interrolarlo. ¡Hermano! Se va, se va. Nos tuvo miedo. ¿Cómo te mata? ¿Y estaquiles? ¿Ese tipo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Miniatura, miniatura! ¡Ya, ya! Se empieza a ir. ¿Se va? ¡Se va, no, no! ¡Se va! ¡Estáquilesa! ¡Tienes el revivilador! ¡Hay que revivirlo! ¡Hay que revivirlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Revíbelo ya, hermano! ¡Te grabo! ¡Ve, ve, ve! ¡Revívelo! ¡Ya se fue! ¡Ahí, agárralo! ¡Me veo que te cagas! ¡Dale, dale, dale! ¡Te estoy grabando! ¡Se cae el cuerpo! ¡Revive! Y de la nada. Revivid entre los muertos. ¡Me voy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me sobraba eso! ¡Joder! ¡Muchachos! ¿Quién es ese? ¡Pendengo, pendenco, pendenco! ¿Quién es ese? ¡Natalán! ¡Bienvenido a la vida, muchachos! ¡Ahora sí, vámonos a la nave ya! ¿Por qué no? ¡Vámonos, vámonos! Bueno, muchachos. Aquí acaba el video. Al parecer se murieron todos nuestros amigos. Pero estamos bien. Al menos. ¡No! ¡No se escuchó el chavo de Natalán! Hermano, ese video fue una mierda. Muchachos, el día de hoy vamos a hacer un reto. 24 horas obedeciendo a la bola. La bola de André. ¡Muéstrala, André! ¡Muéstrala! Aquí está. Con esta bola haremos todo lo que nos rete. Con esta bola haremos todo lo que nos rete. Oh, querida bola. André se va a tirar al vacío. ¡Eres un idiota, güey! Esta vez dijo que sí. Esta vez dijo que sí. ¿Lo dijo la bola? ¡Por la bola! ¡Te vas a matar, Tilinga, el vacío! Pero... ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¿Está vivo? Bueno, sigamos. Oye, ¿por qué la Nat hiciste furro? Querida bola, aquí no será un furro pronto. ¡Dice que sí! ¡Míralelo! Dice que es completamente seguro encima. Ya no sé inglés. ¡Ese sí! Oye, André, sí se fue bien lejos. ¡Oh, ahí está! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Oh, lo que le ha hecho daño! ¡Oh, no! ¡Está teniendo fuego! ¡Mira! ¡What the fuck! ¡Hermano! ¡Qué exageradamente épico se ve ese bicho! ¡What the fuck! Lo voy a seguir por si mueren para revivirlos porque soy el healer. ¿Qué es eso? No juegas que apareció el cazador y el de fuego, hermano. ¿Qué traigo? ¡La entrada a la nave está quemado! ¡Me agarró! ¡Hijo de puta, suéltame! Voy a preguntarle a la bola. ¡Ayúdame! Deberíamos de irnos a la nave. ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Dice que no! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡Ya te dejaron! ¡Fake! Están allá, los escuché. Están gritando, André. ¿Dónde estás? ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, me volví a caer! ¡Revive! ¡No! ¡Oh, me revivió! ¡Agarra la cámara, agarra la cámara! ¡La tengo, la tengo! Voy a ver si está en Atalance y no te va Simi, ¿ok? ¡Puta madre! ¡No nos vamos, nos vamos, muchachos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo vas a... ¡Yo lo siné a descartar! ¡Vámonos, André! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Entró el cazador y también se resbaló. El cazador entró y se resbaló con la banana, hermano. ¡Ay, muy bueno! Oigan, podemos usar la banana para resbalar a los bichos. A ver. Muchachos, el día de hoy vamos a hacer un reto. 24 horas obedeciendo a la bola. La bola de André. ¡Muéstrala, André, muéstrala! Aquí está. Con esta bola haremos todo lo que nos rete. Con esta bola haremos todo lo que nos rete. ¡Rajo! Repite. Oh, querida bola. André se va a tirar al baño. ¡Eres un idiota, güey! ¡Deja de... Oh, esta vez dijo que sí. Esta vez dijo que sí. ¡Esta vez que no me deje, güey! ¡Esperen, esperen! Ya valió verga la grabación, güey. Me lo dijo la bola. ¡Por la bola! ¿Está vivo? Me lo perdí. ¿Se mató? ¿Se suicidó o no? ¿Está vivo? Digamos que sí. Ah, sí. Ahí está. Mira. Querida bola, aquí no será un furro, güey. ¡Dice que sí! ¡Míralelo! Dice que es completamente seguro encima. Ya no es inglés. ¡Es... ¡Ya es de sí! ¡Vente a la mierda! ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡Ah, no! ¡Te está tirando a fuego! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! 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 ¿Sos un niño o qué? ¡Sí, me agarro, me agarro! ¡La entrada a la nave se ha quemado! ¡Me agarró! ¡Hijo de puta, suéltame! Voy a preguntarle a la bola. ¿Deberíamos de irnos a la nave? Dice que no. ¡No nos vamos! ¡No nos vamos, Atalant! ¡No nos vamos! Ok. No nos vamos, dice. Eh, buena grabación, buena grabación. No me gustó. No, joyita infravalorada. Tiene dos mil. Mira, esta es. ¿A nuestros fans les mola ver flikis como tú hacerse daño? ¿Ah? Sube videos en los que tus amigos si tú reciben 800 de daño en total. Con abracitos y el privilador podríamos hacerlo. Dale, el segundo, entonces, ¿todos de acuerdo? Se ve el más divertido también. Dice Red Ghoul. ¡Ah, esa es la promo, pues! ¿Ese es el patrocinio? ¡Ese es el patrocinio! ¡Ah, es el patrocinio! ¡Ah, hay que tenerle la mano! ¡Ah, hermano! No puedes perder eso, ¿eh? No puedes perder eso. La Red Ghoul. Yo no la quiero llevar, ¿eh? Que la lleve a alguien más. No, espera. Mira, si nos matan, la dropeamos, ¿no? ¿O se eliminan? ¡Dogsonso, comienza el auto, comienza el auto! ¡Un, dos, tres! ¡Este es Red Ghoul de tu casa, tío! ¿Qué es, hijo? ¿Eso era lo que tenías que decir, no? ¿Qué? ¡De nuevo! ¡Oh, la banana, la banana, la banana! ¡Caíste! ¡Momento Red Ghoul! ¡Momento Red Ghoul! ¡Ay, una torreta! ¡No, no, no, no! ¡Eso es muy... ¡Métese acá, mete acá! ¡Es que eso mata mucho! ¡Métale la banana! ¡Métale la banana, métale la banana! ¡Déjale en la puerta la banana! ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Deja la banana en la puerta! ¡Ah, yo no! ¡Hermano Saul! ¡Que pusiste la banana en el suelo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No se le salga ahí! ¡Abracito, André! ¡Abracito! ¡Necesito un abracito! ¡No, güey, que se murieron los dos! ¡Abrázame! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Te estoy abrazando! ¡Te estoy abrazando! ¡Dale, André, a la cuenta de tres corres! ¡Corre! ¡Guau! ¡No pongas banana, imbécil! ¡No pongas banana en la puerta! ¡No, André! 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 ¡Idiotas todos, güey! ¡Esa banana es una pendejada! ¡Ya! ¡Tranquilo, chicos, de hacer mi carry! ¡El André, creo yo! ¡Ay, se fue, se fue, se fue! Ok, Red Bull. ¡Red Bull! ¡Red Bull, ayúdanos! ¡Por favor, Red Bull, ayúdanos! Se va a morir. ¿Por qué tú puedes? ¿Por qué estoy boteando? ¿Por qué eso me bote? ¡Ay, espera! Me he equivocado. ¡Guau! ¡Corre! ¡Maldita sea! Se va a morir. ¡Aaah! ¡Ay, la quité el token, hermano! No quiero que se guarde esa mierda. Hermano, ni que ando a peor de esta partida. Dale, intro, intro. El día de hoy vamos a ir a espantar a unos monstruos con la nueva Red Bull. Abrazo, hermano. Y para esos cuerpitos cansados, Red Bull nos da la energía suficiente para asustar a esos monstruos. ¡Oh, Dios mío! ¡Tené una Red Bull! ¡Me voy a arrasar! Buena promo. ¡Ok, un bicho! ¡Nice! Dale. Ahora sí. Uno con la lata en la mano, que lo agarre y gode. Buena promo. ¡André, ve, ve, ve! La Red Bull te tiene que agarrar. ¡Sí! ¡Al toque! ¡Dame fueros para sobrevivir a este monstruo, Red Bull! ¡Dame fueros para sobrevivir a este monstruo, Red Bull! ¡Eso, eso, eso! ¡Core! ¿Qué carajo es eso? ¿What? ¡Oh, la mierda! ¡Qué carajo! ¡A la mano! ¡Hay como... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahhh! ¡Abracitos! ¡Abracitos! ¡Red Bull! ¡Ya muero! ¡La de Red Bull! ¡La Red Bull! ¡La Red Bull! ¡La Red Bull! ¿Qué? ¡Ah, son falsos! ¿Quién es este? ¡Agarra, agarra el este! ¡Revive, Duxo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡André, si me escuchas! Nice, yo no te escucho, André. Porque te he revivido y te muté el juego. Así que no te escucho nada ahorita, ¿ok? Pero tienen la lata, ¿no? La idea es la siguiente. Voy a dejar la interna acá. Dame el abracito. Dame. No, dame para cu, cu, cu. Cu, cu, cu. Agarra la lata y haz que te baje vida el video. Oiga, miren por mí, miren por mí, miren por mí. Ven, 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 ven. Y así lo pasamos, André. Ven, ven, ven. Eres un doble de riesgo, André. Por favor. Bien. Me gusta esa toma. Así, así, así. Haciendo tu trabajo como es. Haciendo tu trabajo como es. Ok, ya vámonos, creo, ya. André, ya vámonos, ya, ya, ya. André, vámonos, ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡Súbete! ¡Súbete, André! Puta madre, lo que se murió. La, 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 la lata, la lata. ¿Dónde está la lata? No jodas. No sé. Aquí está. ¡Atalán! Tengo la lata. Me subo y nos vamos. Tengo la lata. Estás bien, estás bien. Tranqui, pasas, pasas. ¡No sé, no sé si estás bien, Atalán! Pasas, pasas, pasas. Uy, uy. Ya, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Ya se murió, se murió a la mierda. ¡Qué mierda de misión! Está bien difícil. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ya, dime todo. El día de hoy vamos a ir a espantar unos monstruos con la nueva Red Bull. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Y para esos, y para esos cuerpitos cansados, Red Bull nos da la energía suficiente para asustar a esos monstruos. ¡Este monstruo, Red Bull! ¡Dame fuerza y pasas a abrir a este monstruo, Red Bull! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No, no sonó! ¿Solo grabaron eso? Hermano, sí. Pero mira las visitas y el daño que hemos aumentado. Realmente lo curamos y lo mandamos. ¡Qué mierda! ¿Solo grabaron eso? Hermano, se lo coyeron. ¿Vamos 72? 72 nomás. Bueno, por algo decía meta difícil. Si te bajaron como 200, creo. Me ofrezco como modelo de prueba. Que me hagan daño y me voy curando poco a poco con la lata. ¿Qué les parece? El día de hoy va... Espera, no, no, no me deja grabar con... El día... ¡No, güey! ¡Alguien grabe, alguien grabe! ¡Grabe, graba, graba, graba! A ver... ¡Sí, deja, sí, deja, sí, deja, sí! ¡Grabame, grabame, grabame! ¡No me deja, no me deja! ¡No me deja grabar porque le estamos atrapados! ¡No me deja grabar porque le estamos atrapados! ¡Tira el cabecito, tira el cabecito, tira el cabecito! ¡No, no! ¡No jodas, no puedes! ¿Quieres alguien vivo, pendejos? ¿Se murieron todos? ¡Dau! ¡A la mierda! ¡Me lo voy a cojar! ¡Qué mierda! ¡Me reviviste a mí! ¡Gracias! ¡Reviví a uno, creo yo! ¡Oh, puta bomba! ¡Oh, la bomba me mató! ¡La pete se fue yo! ¡Oh, no! ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está la lata? ¡Reviva, reviva a todos! ¡Reviva a todos! ¿Dónde está la lata? ¡Oh, oh, sigo! Agarren, aquí tiene espacio para bracitos ¡Agarren ese bracito! ¡Agarren ese bracito! ¡Seguimos unidos, siguen! ¡Dame eso, dame eso! ¡Grabando! ¡Que me haga daño a mí! ¡Andrea, pon tu lado! ¡Pon tu lado, pon tu lado! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah, me muero! ¡Abrazo, me duro sobre mí! ¡Abrazo, me duro sobre mí! ¡Abrazo para que te cures! ¡Abrazo! ¡No morirás, hombre! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo! ¡Tengo la lata aquí! ¡Tengo la lata aquí! ¡Rocule en los mejores momentos! ¡Vino un bicho, vino un bicho! ¡Ya morimos, morimos! ¡Vino un bicho, vino un bicho! ¡No, me morí! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Aquí no me mueves! ¿Qué? No puede ser. Dicen que la lata no importa para la misión. No sé, pero igual ya muchos reyeses. Sí, ya sé, ya. ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡La tengo, la tengo! ¡A ver, a ver! ¡Mierda, Usuna! ¡Va, va! ¡El día de hoy! ¡Va, graba, graba, graba! ¡Sí, venga, sí, venga! ¡Queda alguien vivo, pendejos! ¡Puta madre! ¡Ese enano se chingó a todos mis amigos! ¡Me lo voy a coger! ¡Reviví a uno, creo yo! ¡Oh, puta bomba! ¡Oh, la bomba me explotó! ¡Apendice, güey! ¡Oh, no! ¡Grabando! ¡Esto es la Red Bull! ¡Y la Red Bull está muy buena! ¡Hermano, qué carajo! ¡No! ¡No, si hubiera escuchado ahora estábago! ¡Casi, casi llegamos a la meta, eh! ¡A ver cuánto hay daño! Igual dicen que la lata no importa, eh O sea, no dice, muestra la lata Acá abajo hay un bicho Acá abajo hay un bicho Una licuadora Bicho licuadora Hola Bicho licuadora, muchachos Bro, ese es peligroso, mi amigo Ese no es bicho licuadora Bicho licuadora Es una mezcladora ¡Me bajó toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, por favor! Por favor, tengo 10 de vida Tengo 10 No, hay un plantón Hay que subir, eh Hay que subir ¡Hala, mi hermano! Pero hay que pasar por ellos ¡Va a super explotar! Hizo la del kamikaze Se fue, se fue No jodas, no jodas ¡La cámara, la cámara! ¡La cámara, la cámara, la cámara, chicos! ¿Dónde está la cámara? ¡Conmigo, conmigo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, otra vez no! ¡Viene por mí! ¡Nos vamos, muchachos! Hace daño, hace daño, André Hace daño, sí, sí Me hicimos nada, hicimos nada Bien, bien, ahí ¡Eso, eso! ¡Sabrocéame, papi, papi! ¡Sabrocéame, papi! ¡Ya, ya, ya! Oye, te sabrociaron bastante ahí, ¿eh? No tengo, no tengo para curarte Más papi, más papi, más papi ¡No te estoy grabando! ¡Te leí la vista! ¡Más! ¡Más! ¡Ah, la mierda! Se va a morir Se murió, se murió ¿Lo revivo? Sí, anda, reíbelo Misión, revivirlo Yo diría irnos ¡Buena! ¡Papi, papi, papi! Ahí, está vivo, está vivo, está vivo El del cuchillo, el del cuchillo Cuidado, ¿eh? Se nos viene, se nos viene, se nos viene ¡André! ¡Vámonos! Verga Lo dejamos, André, por este bicho ¡No, no, 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 no ¿Dónde está la escalera? Por acá, ¿verdad? Ahorita van a pensar que estoy muerto Van a pensar que estoy muerto Van a pensar que estoy muerto Me caí por oxígeno, creo Oye, André sigue vivo No, ya lo abandonamos, ¿eh? ¡Ah, la mierda! ¡Me han completado bastante! ¡Ah, la mierda! ¡Hermano! ¡Qué chingo! Ay, pero ya no, ya, Efe Vamos a desbloquear, vamos a desbloquear el cine, el cine, el cine ¡Ah, la mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah, aquí podemos ver en los videos ahora! ¡Ah, la mierda! ¡Qué piola! ¡Oh! Pueden poner el video de ahí Escucha, Natalante quitó los puntos que tenía No, yo todavía tengo ¿550 tienes? Yo tengo 250 ¡650! ¡Hermano! ¡Oh, eso está genial! Porque si volvemos a jugar Ahora otro puede ahorrar para el podcast Y otro para los gorros Y así, pues ¿no? Sí, sí Oye, pues muy piola, eh Nos vamos Gracias por acompañarnos un día más ¡Vámonos, vámonos, vámonos!